Bueno, ¿qué tal? Jóvenes, bien o qué. Mucha vasca, que hacía mucho tiempo que no veíamos, troncos y troncas. Bueno, tenemos aquí otro hijo de puta, que es Juan Carlos de Boycott, que viene a echarnos una marita. Y el tío Romy a la armónica. ¡Ay, qué bonito es el amor! Ese es rock and roll, ese es punky. ¡Viento la luna, me enamoré de ti! Y entre tus piernas, yo me lo entré. ¡Tendí todo mi amor, no pude darte más! Me dijiste te quiero, y te vuelvo bien. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué amor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Te quiero! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué amor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me muero por ti! Te fui a buscar a casa con bombones para té Y un ramo de flores que compré por té Me abrió tu madre y me dijo que no estabas Y en la puta calle con otro lo tocaba ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Vamos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Te quiero! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué amor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me muero por ti! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!